Bustos Peregras sobre el escenario. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos muy emocionados. Quiero felicitar a la comisión que se ha encargado de organizar este comité. Sí quiero pedir un aplauso fuerte, por favor, para el chucha, esa empanada inolvidable, por favor. Bueno, y les agradezco que sigan nuestra propuesta, por favor, acompáñennos con el voto. Nosotros sabemos que nuestra propuesta es un poco fantasiosa, pero no tan fantasiosa como la de otros candidatos que parecen cuentos de ficción y no se acercan a la realidad del pueblo. Así que, bueno, muchas gracias. Bustelmey, que Dios los ayude. Lo dejo acá con las voces del oritorco. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a cerrar este acto. ¿Gatito, les parece, muchachos? Vámonos más entonces. Espere, espere, espere. ¿Usted cree que podría ser que con la primera dama acá, o futura primera dama? Por favor, sería un honor para nosotros. Gato, 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 sí, 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 gato. Ahora sí, muchachos, vámonos más. Vamos, vamos. Con uvitachinche, me hice un vino flor, llené tres barris. Ya se terminó un juez tirando y lindo Ya se me acabó, me ha durado mucho Casi un día o dos tomando salta parrilla Estaba yo todo el día tiradito para esa rica En la Villa Caboja Voy pateando sacos para el mar y te encargo de mi tía El traiga y la salpargata que me la dejó mirada En la rueda de la charla que estoy medio posto Dicho el cordobés De la punta de aquel cerro, del Uritorco, pues allá Viene bajando un concejal Y en el suspiro decía No hago nada, cobre igual No se enoje, no se enoje, pero barriada No, 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 no No, que tiene calor el concejache Con el bolichero, con el chucha Dele, pichuleana Por un litro de vino Que no va a bajar, guarda el hilo negro No temes la guerra, pero guarda el hilo Que soy cordobés en la plaza de Villa Lle Una genota en bicicleta, espantaba a los caballos Era el cabotiquereta, que siento y chupo Ay, bueno lo sabía, no te va, no te va, no te va Ya qué bien que lo pronuncia y se ve que lo domina Ay, se ve que sabe bien, y si no sabe bien ¿A qué te metí? Salieron de serenato un cantor y un guitarrero Y a medida cantaban, temblaban los jardineros Y de golpe en una esquina, me descanto y me tabulla Y la cosa se termina porque llegó la patrulla Espero que no sea para llevarlo a ustedes, por favor ¡Ven a la consejera! 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 ¡Ven a la